Buenas gente, mi nombre es Augusto, ella es Arian, somos Caminos Sin Fronteras, ya nos fuimos del Libertador. Estuvimos casi cuatro días esperando que llegue el gasoil, no había gasoil en la estación. Y había muchos camiones esperando, así que se terminaba enseguida. Pudimos cargar, así que ya nos estamos yendo, con rumbo al lado, por el lado del Chaco, por ahí vamos, no sé, estoy seguro de dónde todavía. Agarramos la ruta 34, ahora vamos por la 1, en este pedazo de ripio, y bueno, seguiremos contando. Y estamos en Saravia, en Salta, una mini ciudad, nos quedó de paso, nos agarró la noche y nos quedamos a dormir acá, muy linda. Se veía muy segura todo el mundo afuera, mucho calor hace por acá, así que bueno, les quería mostrar un poquito de esta ciudad. Polinario Saravia se llama, esta es la plaza principal, muchas flores, está muy bonita. La gente acá se maneja casi toda la moto. Muy muy linda. Súper tranquila, hace el mediodía, y no hay nadie en la calle. Lindo, para tomar unos matecitos de arriba. Acá por la tarde siempre hay viento. Bueno, llegamos a las Lajitas. Está sobre la ruta 5. La verdad que no hay mucho para mostrar en este pueblo, pero bueno, esta es la plaza principal. Esto está muy bueno, son como tres cuadras de, bueno, juegos, plantas, muchas flores. Es como un jardín gigante. Bueno, gente, estuvimos haciendo ruta, llegamos al Chaco. Estamos en el Monte Quemado, en un camping. Está cerrado, pero bueno, nos dejaron lavar ropa, así que vamos a aprovechar. El lugar es súper grande. No está en las condiciones óptimas, pero bien. Vieron un par de piletas. Lindo para venir a pasar un finde, para la gente de acá de la zona. Bueno, gente, estamos en una YPF Agro. La venden gasoil para el campo. Lo único que conseguimos, ya no tengo más gasoil. Pasé por dos estaciones de servicio, en la ruta 16, no tenían gasoil. Terminamos acá. Y el litro... El litro de gasoil... Es 3.55 el litro. Bastante carito. De gasoil común. Así que bueno, no queda otra. Gente, no se imaginan el calor que hace acá. 40 grados. Acá me pegué una refrescada porque es insoportable. El aire... El aire es súper caliente. Pero bueno, estamos en Pampa del Infierno. Y vamos a esperar un ratito acá en la sombra. A ver que se baje un poco la temperatura. Y después veremos dónde dormimos. La gente... Estamos en San Peña. En el Chaco. Y bueno, pasó algo muy lindo. Que conocí una gente vendiendo en la calle. Y me invitó a este lugar. Bueno, me encontré con estos viajeros. Ellos estaban vendiendo somerios en la calle. Una señora, la dueña, en este lugar, los invitó. Y luego los encontré yo a ellos. Y ellos me invitaron. Y acá estamos pasando el día. En este lugar hermoso. Con pileta, quincho. La magia del camino. Impresionante. Bueno, estamos siguiendo camino. Muy lindo. Lo hemos disfrutado. La pileta, el lugar. Pero bueno, hay que seguir ruta. Muy lindo. Lo recomiendo al lugar. La Rosalina. Ahí está el cartel. Muy lindo lugar para pasar el día. San Peña, Chaco. Bueno, ahí salió comidita. Saludes, gente. Ahí va. Tenemos un compañero alemán que vino a visitarnos y ya se está yendo. Bueno, la trompa tiene diversos animales. Son verdaderos. Muy lindo vehículo. Buen día. Que grande. Muy lindo. Muy lindo vehículo. Buen día. Guau. Comida brasilera. ¿Cómo se llama? Cafita. Cafita. No, no, el café era una comida árabe. Acá está el cocinero. Era una comida árabe. Árabe. Cafita o café. Cafita. Cafita. ¿Qué tiene? Se adaptei para el pan. Se hace como un chorizo. Yo adaptei para el pan y es muy bueno. Tiene la pinta que tiene. Está muy bueno. Vivo el loco. Bueno, el brasilero, aparte de cocinero, es letrista y está haciendo estas letras e imágenes a un futuro viajero. Y ahí está el nombre del canal, para que lo sigan. Y la verdad que quedó hermoso el colectivo. Bueno, gente, estamos yendo de Sáenz Peña, acá con unos moteros, amigos, estamos haciendo caravana con rumbo a Corrientes. Gente, acá nos estamos despidiendo. Al costado de la ruta. Toca seguir viaje. Vamos a pasar súper bien con Ramiro. Súper bien. Ramiro conoce a mucha gente que gusta. Acá los muchachos son de Colombia. Esta moto es de Brasil. Y los otros chicos, la otra moto es de acá, de Sáenz Peña. Quema de pastizales. Bueno, seguimos haciendo caravana con rumbo a Corrientes, acá con la gente de Colombia en su moto. Estamos en una Shell, y acá hay unas máquinas que llaman la atención, antiguas. La verdad que no sé bien de qué se trata. Aceite, dice ahí. Y después, bueno, acá tienen, no sé, huesos. Tenemos los cráños. La verdad que la mente está lindo. Una especie de surtidor. Como antiguo. Y más cráños. Deseado. Y más cráños. Un gran coche. Huesos. Todas las más cráencias. Uy, tú. Tres, tu. Y más cráñas. Tres, electrocíme. Estís, te. Y más cráños. Tres, te. Y más cráños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bello el agua, la arena esta hermosa Muy bello gente, muy lindo la playa Hermosa Justo venimos aca a la parte donde se puede dormir Justo hay un acto ahora de la policía parece Dice que esta cortado Paramos un poco mas lejos Pero bueno, ahora el ganimiento termine Ya nos acomodamos Y vamos a ampliar un poquito mas la playa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La costanera de corriente es hermosa ¡Suscríbete al canal! Ya estoy hablando temas de la parte económica Ya mas o menos lo estoy acomodando Y bueno, los videos como que no... Recien cuando estaba editando veo como que no va siguiendo un hilo Le van faltando explicaciones Pero bueno Ya son momentos que estamos pasando Y ya se va a solucionar todo En este momento estamos sobre la ruta 12 En una YPF Nos vamos a quedar a dormir aca Y... Mañana seguimos camino Hacia Paso de la Patria Acá en Corrientes Me dijeron que es un lugar muy lindo Así que bueno Tengo la intención de seguir grabando En los lugares lindos donde voy Para mostrárselo a ustedes Y... Y bueno Ojalá Me pueda enfocar un poco mas en los videos Sacarme un poco de encima La parte económica Estas provincias suelen ser caras Por lo general Y bueno La inflación y todo Como que... Se va complicando Hay que ir generando dinero en el camino Y a veces no es fácil Pero bueno Bueno, les quiero mandar saludos a todos Y... Que se suscriban Le pongan un like si les gusta Y nos estamos viendo en el próximo video Chau chau Y... 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 Y...